¡Suscríbete al canal! Lo que con cierto misterio estábamos planteando es que Quirón Salud Cáceres, antiguo virgen de Guadalupe, pasa a ser el proveedor médico oficial del Club de Balocesto Patrimonio Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Para nosotros es una oportunidad grande de formar parte de un proyecto tan ilusionante como este para toda la ciudad, no solo para los que están aquí y los miembros del equipo, sino yo creo que para todos los ciudadanos de Cáceres. Es un equipo que está en la élite del deporte, yo creo que es lo más alto que cualquier otro equipo de nuestra región. Yo creo que además es un enlace o una asociación que es natural porque el deporte cada vez tiene más que ver con la salud y Quirón, el grupo Quirón Salud, pues son siete días a la semana, 24 horas, 365 días al año trabajando por la salud. Con lo cual creo que la simbiosis era imprescindible, diría yo. Con lo cual, pues poco más que decir. Comparto la ilusión que todos tienen en el proyecto y me gustaría transmitir la ilusión con la que empezamos esta colaboración. Estaremos seguros de que será bueno para el equipo y por tanto para todos, solamente eso. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Yo creo que es un lugar para nuestro club imprescindible. Como ha dicho Luis antes, deporte y salud van cada día más unidos y para nosotros es un gran orgullo poder llevar un acuerdo con Hospital Quirón Cáceres, Virgen de Guadalupe, porque creo que es un líder nacional en salud y estar trabajando con ello, pues para nosotros es un prestigio importantísimo. Nos va a dar una calidad en el tema médico. Nuestros médicos, Ángel, que está por aquí, estarán siempre en continuo contacto con ellos para cualquier necesidad que tengamos. Clínica Quirón nos va a dar semanalmente el parte de lesionados, ahora publico el parte de lesionados a través de Clínica Quirón para ver cómo está el equipo. Curiosamente, hoy, que es el día que empezamos, por primera vez en la temporada, estamos sin un lesionado así importante y nada más. Luego llegaremos también a acuerdos, habrá bastantes acuerdos con equipos de cantera, haremos cosas con los equipos de cantera y tendremos una conexión bastante entre las dos instituciones para que, te digo, lo más importante dentro del equipo es la salud, que los deportistas estén en pleno rendimiento. Y yo creo que con Clínica Hospital Quirón, que es, como he dicho antes, líder en salud en España, pues estamos orgullosísimos de pertenecer ahora mismo a su grupo, estar en contacto con ellos y para nosotros es, de verdad, uno de los mejores patrocinios que podemos tener esta temporada. Gracias a Luis por la recepción que ha tenido con nosotros, esperemos que esto salga de rendimiento, que los jugadores respondan, que no haya demasiado lesionado y nada más, muchas gracias y espero que esto sea brutal. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la semana empezó con la baja de los dos primeros días de Riauca, que no pudo entrenar, un problema de espalda, eso nos retrasó un poquito, pero bueno, hoy efectivamente hemos conseguido tener el primer entrenamiento con toda la plantilla, me hubiera gustado aprovechar mejor la semana, pero bueno, hemos mejorado sustancialmente, ojalá seamos capaces de ponerlo en práctica en el partido de mañana, pero bueno, tenemos sensaciones renovadas, de conocimiento de los jugadores, de sensaciones de que volvemos a jugar en casa y que tenemos que dar un paso hacia adelante, yo creo que eso es muy importante, el saber que pasa una temporada complicada, que va a ser dura, que en casa pasan buena parte de nuestras aspiraciones de hacer una muy buena liga regular y hemos trabajado, hemos trabajado duro, tenemos el sándica de que venimos arrastrando lesiones desde toda la pretemporada, pero hay que intentar quitárnoslo de la cabeza para dar pasos más amplios y más rápidos para jugar mejor colectivamente que es lo que necesitamos. Y en cuanto a Brogan, bueno, evidentemente es uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso, no solo ya en play-off, posiblemente querrá pelear por la primera plaza que da el ascenso directo, es un equipo que, bueno, me llama la atención que esté jugando a tan buen nivel ahora a principio de liga regular, con jugadores muy expertos, con jugadores de otra categoría, varios de ellos, que todavía creo que le queda por construir un poco su plantilla, pero me refiero que seguramente hagan algún fichaje más, pero que hoy por hoy ya son muy competitivos, con gente que conoce no solo la liga Le Coro, sino la liga CB, y desde luego es un rival muy complicado, y más pensando en lo que llevamos atravesando nosotros, pero creo que hemos tenido la suficiente mejoría para poder competir, y que además tenemos que sentirnos muy arropados en el multiuso, porque es donde tenemos que fraguar nuestra temporada, y hacernos muy fuertes, y sentirnos cómodos con nuestro juego, y con nuestro público, y bueno, luego si queréis preguntarme más a nivel técnico-táctico, pues como siempre estaré encantado de responder. Nieto, del 1 al 10, ¿cuántos has desgrupado? Bueno, depende de la hora del día, a veces que estoy más, otras menos, voy fluctuando, pero nada, estoy preocupado porque me gustaría que estuviésemos jugando mejor, pero también sé que tenemos mucho tiempo para remediarlo, que es una cuestión de tiempo, y de sacar más horas en el pabellón todos juntos y mejoraremos, mejoraremos seguro. Tenemos que tratar de no tener esos lapsus, sobre todo en los finales del primer cuarto, que nos marcan para el resto del partido, porque lo demás estamos compitiendo, y por lo menos igualando al rival, pero sí es cierto que tenemos unos bajones de 2 minutos, 40, 3 minutos, en los que nos hacen parciales importantes, y luego ya vamos a remolque, y cuando no consigues ganar, pues vas a remolque, no solo en el marcador, sino que vas también a remolque anímico, y eso tenemos que solucionarlo también. ¿Y la misma, con toda la explicación, qué es lo que pasa en esos... Bueno, hay evidentemente jugadores que juegan por primera vez en la Le Coro, y es una liga muy, muy táctica, que cada error te lo castigan, y yo sobre todo creo que hay una diferencia este año muy importante con la Les Plata, que es cuando vienen algunos jugadores, y otros jugadores, desconocimiento grande del juego europeo, porque vienen de Estados Unidos, y eso es lo que tenemos que tratar de mejorar, que nuestros pequeños errores, que en otras ligas no se castigan tanto, aquí sí, claro que sí, que son... te hacen que se te vayan en el marcador, y luego nosotros somos un equipo, como ya hemos hablado desde el principio de temporada, donde lo que queremos es mantener la categoría, basarnos en el juego colectivo, en la unidad, en el trabajo, porque es la única forma de poder ganarnos, y entonces estamos en ese proceso de aprendizaje. Hay de un preguntar al principio, que como tú también, hoy estamos todos, ¿no? ¿Están todos los jugadores? Sí, 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 hoy estamos todos, porque ha podido, han podido entrenar, no a tope, todos, porque están... ¿Hoy de Raco? Pero Raco está entrenando, no al 100%, pero está entrenando, es decir, Guiriauco está entrenando, no al 100%, pero está entrenando, igual que Guillermo Corrales, pues su tobillo todavía está, se resiente, pero está entrenando, o sea, hoy hemos estado todos, ¿no? Y bueno, pues, a ver, yo estoy esperanzado en que mañana podamos plasmar en la cancha lo que es la mejora que hemos tenido en el entrenamiento, porque muchas veces no solo es una cuestión táctica, es una cuestión anímica, de carácter, y hay que ponerse y hacerlo, ¿no? Eso es lo que más me interesa. ¿En el día que das por hecho de que ganar prueba de casa va a ser muy complicado, ¿verdad? Bueno, el año pasado nos resultó complicado, no ganamos mucho, pero en casa todos los equipos grandes perdieron. Ni uno solo se libró, y eso es lo que tenemos que hacer este año. Sabemos que somos más modestos que el año pasado, tendremos que redoblar esfuerzos, y tendremos que sentirnos más apoyados todavía, si cabe, de lo que nos hacen todos los días nuestros aficionados. Porque este año vamos a necesitarlo. Tenemos que estar más unidos que nunca en ese sentido, de hacernos muy fuertes en el multiuso, y a partir de ganar en casa cimentar nuestro trabajo. Y luego cojeremos partidos, engancharemos partidos, en el fuera de casa, seguro, seguro. ¿Van teniendo Ragnar un poco lo que quieres? Bueno, el partido de Lleida para Ragnar no estaba hecho. Eran grandes que jugaban muy abiertos, que tiraban de tres. Era para él casi imposible poder defender a ese tipo de jugadores. En el partido de mañana, ellos juegan con un jugador grande, y era mi puro jugador grande, un jugador de poste bajo. Va a poder enfrentarse a él. Otra cosa será cuando juegue Iván Cruz, que es un falso 5, es un 4, que puede ir al 5 con una excelente mano. Eso le costaría la vida poder defenderlo. Incluso cuando jueguen con Pacuade al 5, sería imposible poder defenderlo, porque tiene unas muy determinadas características físicas. Bueno, vamos a intentar tenerle en cancha el máximo tiempo posible para que nos ayuden. ¿Y por dónde pasa la posibilidad de ganar a Breu Garas? ¿Por qué no va a ser el primer partido y no va a ganar el primer lado dos? Sí, bueno, ellos tienen una línea exterior tremenda. Tanto con Josef Franch, como con Juan Fernández. Son todos jugadores en dos pases, posiblemente de los mejores pases de la liga. Con Rafa Huertas, que ya lo conocemos, que es con experiencia CB, jugadores que dominan la liga del puesto de escolta, Salva Arco. Bueno, es un excelente equipo. No me quiero olvidar de Quintela, porque lo está haciendo tremendamente bien. Yo creo que basan mucho de sus juegos en la calidad individual que tienen sus jugadores exteriores. Muchísimos. Muchísimos. Son muy talentosos, con mucha capacidad de anotar. Veis las estadísticas de los dos primeros partidos que todos han metido muchísimos puntos sus pequeños. Juan con un jugador que juega al 4, pero en algún minuto de antes jugar al 3, que me parece un tirador excepcional, que es Killing, que inicia los partidos tremendamente bien. Una mano portentosa. Y ya hemos hablado de la experiencia de Yagani Kul, de Fakwade, que es un super atleta, con la experiencia de ya subir a su equipo el año pasado. Bueno, tienen un equipo con Iván Cruz, que estaba llamado incluso a jugar en ACB, pero al final encontró sitio que juegan, va a jugar en oro. Una de las plantillas más completas de la liga. Para ganar tenemos que ser muy serios, estar mucho más duros atrás de lo que hemos estado hasta ahora, intentar llevar el ritmo del partido a nosotros, no tener lapsus en los que se nos vayan y encajamos parciales, porque cualquier situación mala de balance defensivo, de un error en un pick and roll, un error en un pick and pop, nos lo van a castigar. Necesitamos estar muy, muy, muy concentrados para poder ganar. Pero, ojo, yo tengo la plena seguridad de que si hacemos las cosas bien ya tenemos para competir y para ganar. Eso lo tengo claro. Lo tengo claro. Y eso es lo que he intentado durante toda la semana, que entiendan los juegos del resto. Acaba de empezar, son dos partidos. El ganar uno te pone en mitad de la tabla. Eso es lo que tenemos que hacer. Que tener esa mentalidad de salir, saber que estamos jugando en castre, en el multiuso, y que hay que salir a competir desde el minuto. ¿Tienes preocupar que cada uno se mantiene y que no vamos a poder entender la máxima? Yo creo que la grada, el aficionado de Cáceres, tiene la suficiente experiencia, lleva tantísimo tiempo viendo buen nivel, que sabe distinguir, cuando viene un equipo bueno, cuando el equipo no es tan bueno, el equipo del año pasado y el equipo de este año. Está claro. Son, digamos, ya muchos años viendo baloncesto en Cáceres y se sabe. Por eso, yo tengo la plena seguridad que no solo se quiere al Cáceres cuando se gana, se le quiere cuando se pierde. Y cuando se pierde, se le apoya para poder a ganar. Eso es el santa santorum de la afición y de un equipo. Y espero que, creo y pienso, que vamos a tener todo el apoyo del mundo porque lo único que se le podría echar en cara al equipo es que no quisiera. Y eso no va a pasar. Vamos a dar todo lo posible en cada partido y con su apoyo seguro que vamos a hacernos fuertes en casas seguras. ¿En realidad quién, si no puede, pero cambiarías algo ahora bien con el equipo si pudieras empezar a hablar? No, porque no podría. Entonces, no me planteo... ¿Por eso no me planteo aquí, el primer mutador? No, 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 porque nosotros manejamos una serie de números en las que hemos intentado traer en ese momento de lo que teníamos, lo que nos parecía que podía encajar mejor las piezas y hacer un grupo. Entonces, no, ahora no me planteo, no me planteo ese tipo de quimeras porque si Pepe me dice Ñete, tienes ahora 100.000 euros más para navidades. Te lo tienes, te lo tienes. Entonces, sería sensacional, pero, sería sensacional para el club, pero seguiríamos trabajando con los efectivos que tenemos. que te lo tienes. Gracias. Gracias por ver el video.